Hola, ¿qué tal a todos? Buen miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante en las breves de la zona. De acuerdo a lo que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado abrió de enero a octubre en este año en Guanajuato han alcanzado un número histórico al contabilizar un total de 209 expedientes por extorsión. Lo anterior coloca a Guanajuato en el octavo lugar a nivel nacional con más carpetas de investigación abiertas por este delito, cuando en el 2020, en el mismo periodo, la entidad estaba en vigésimo octavo lugar. De enero a octubre de 2020, el Secretariado Ejecutivo reportó solo 12 carpetas de investigación por extorsión en Guanajuato. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Aunque el aborto está penado en Guanajuato, a través de la norma 046, la Secretaría de Salud ha asistido a 36 interrupciones del embarazo por violación en los últimos cinco años. Según una respuesta de la unidad de transparencia, la dependencia indicó que han atendido cinco casos en 2017, tres en 2018, nueve en 2019, nueve en 2020 y diez en lo que va de 2021. En este último año, de las diez solicitudes, cuatro son de León, una en los municipios de Valle de Santiago, una en Guanajuato, Irapuato, San Miguel de Allende, Villagrán y Yuriria. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero-patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Tras una larga espera el próximo 28 y 29 de enero, Marco Antonio Solís se presentará en la velaria de la feria, esto como parte de las actividades de la Feria Estatal de León de 2022. Los boletos para los conciertos de El Buki estarán disponibles a partir de mañana a las 12 del día en eventos Ticket One, las taquillas del Hotel Holiday Inn en Plaza del Zapato y Holiday Inn Suites de Plaza Mayor. Los costos son de $2.700, $2.500, $2.300. $1.900, $1.500, $1.100, $900, $700 y $400 más cargo por el servicio. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx Más adelante no te pierdas el bloque informativo que prepara para ti Vania Jaramillo.